Bueno, a esta hora de la tarde se encuentra en estudio de la radio el ingeniero Rubén Tapia Silguera, el exjefe de la oficina de admisión de la Universidad Peruana Los Andes, y también el ingeniero Miguel Ospinal Mori, coordinador general de la sede La Merced de la Universidad Peruana Los Andes. Conversamos primero con el ingeniero Rubén Tapia Silguera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes, señor periodista. Sí. Ingeniero, ustedes en esta oportunidad, un poco para aclarar, y esta ciertamente la información, muchos profesionales buscan seguir los grados académicos, tener un posgrado. Pero hay universidades que, bueno, lejos de ofrecerles garantía, no los dan. Usted cuéntanos, por favor, en la ciudad incontrastable, ¿cuántas universidades autorizadas hay para que puedan dar este grado de posgrado? Bueno, realmente ya el mercado laboral en nuestro país y el mercado profesional ya no solamente exige un título profesional, sino va más allá porque cada vez se requiere profesionales con mayores especializaciones, con mayores conocimientos, y justamente estos conocimientos se tienen que dar, pues, en las escuelas de posgrado, mediante las segundas especialidades, las maestrías, los doctorados, ¿no?, y los diplomados que se puedan dar. Pero dentro de este contexto, obviamente, todos los profesionales nos preparamos justamente para dar solución a los problemas que se puedan presentar de diferente índole en la sociedad, ¿no? Y esa preparación tiene que ir certificada, ¿no?, tiene que ir garantizada por una universidad. Y esa universidad, pues, tiene que tener la credibilidad en cuanto al otorgamiento de grados y títulos. En ese sentido, en nuestra ciudad de Huancayo, en todo el departamento de Junín, solamente hay dos universidades autorizadas para el funcionamiento de las escuelas de posgrado, ¿no? Una es la Universidad Perón de los Andes y la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Quiénes...? En el peso de la legalidad. Por ejemplo, un poco aclaremos, disculpe, el tema es porque también tenemos aquí muchas sedes o filiales de universidades, no quisiéramos decirlo, hay una serie de universidades, pero que vienen de Lima, que no le dan la garantía, o sí, ciertamente. Definitivamente se ha comercializado demasiado este tema, de tal manera de que hay instituciones, bajo sobretexto de convenios, vienen a hacer unas supuestas maestrías o supuestos doctorados, pero resulta que cuando ya las personas que han estudiado quieren sacar el certificado de estudios o poder adquirir ya el grado académico, tienen, pues, serias, serias dificultades en cuanto a este aspecto, o, en otro caso, pues, simplemente se dan cuenta que han sido estafados, y eso nosotros lo sabemos por los medios de comunicación, tanto radial como televisivo, que pasa con una universidad, por ejemplo, del norte, ¿no?, que ha ocurrido. Y en ese sentido es de que yo creo de que para poder nosotros tener más conocimientos y tener los posgrados respectivos, tenemos que aportar por instituciones que tienen la legalidad, la legalidad, pero no solamente ello. La Universidad de Buenos Aires tiene ya 28 años, estamos ya rumbo a los 29 años de funcionamiento en esta ciudad, y obviamente tenemos, pues, toda la garantía, no solamente en cuanto se refiere a la legalidad, sino también a los profesionales capacitados, que no solamente son de la Universidad de Buenos Aires, sino también mediante convenio con otras universidades, ¿no?, por ejemplo, de la capital, tenemos, pues, a los docentes, ¿no? Y las clases que nosotros impartimos en la escuela de posgrado son las clases en el sistema presencial, no son sistema de distancia, ¿no? Eso, eso por un lado, pero por otro lado... Pero, ahí nomás, y continuo, disculpe, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, que uno logre un doctorado en el sistema presencial y un doctorado en el sistema no presencial? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a la ley, probablemente ambos tengan que ser iguales, porque en un diploma no sale si uno ha hecho los estudios de presencial o lo ha hecho a distancia, ¿no? Pero vayamos a ver, en cuanto a las capacidades que puede tener ese profesional de dar solución a los problemas específicos en esa especialidad, es completamente diferente, ¿no? Entonces, mucha gente estudia un posgrado simplemente para cumplir requisitos. Con un papel más en el file, en el tremendo file. Yo tengo la maestría, yo tengo el doctorado, pero es para cumplir el requisito que me exigen para poder acceder a un cierto nivel. Pero si nosotros evaluamos, realmente eso tiene consonancia con la cantidad y calidad de conocimiento que puede tener ese profesional, de repente no es así, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Yo creo que muchos optan por esto de educación a distancia, bueno, sobre texto del tiempo, en primer lugar, y también por los costos. Pero hay que entender que la Universidad Prevada de los Andes es una institución sin fines de lucro, creada por ley del Congreso de la República en ese sentido. Es una universidad privada, pero que no tiene dueños. Se autogobierna mediante sus componentes del estamento universitario, como son los estudiantes, los docentes y los graduados. Es en ese sentido que las pensiones que la Universidad Peruana de los Andes cobra para poder especializarse son pensiones que están al alcance de todos los profesionales, ¿no? De tal manera que todos pueden tener acceso, ¿no? A poder profesionalizarse, a poder tener estos grados académicos de nivel superior en la Escuela de Porjado de la Universidad, ¿no? Y, además, mediante el sistema presencial. Las clases son los días sábados y domingos, ¿no? Todas las semanas. De tal manera que ellos no pierden el contacto con los profesionales que en este momento están capacitándolos a ellos. Muy bien. Cuando tenemos participación, nos oyen, tal vez una inquietud, una pregunta sobre ese panorama. Muy buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. Quería preguntarle al ingeniero, por favor. Bueno, ingeniero, ¿valdría la pena gastar dinero, cinco años, seis años en la universidad, más títulos de posgrado y, a última hora, ser magíster para pedir tras de un politiquero un puesto público? ¿Valdría la pena? Yo quiero que me responda con toda sinceridad. ¿O para qué se debe estudiar, ingeniero? Muy amable. Ya está, yo creo que la inquietud que usted tiene, señor oyente, es que es la inquietud que todos nosotros tenemos, ¿no? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Qué cosa significa ser un profesional? Un profesional significa tener conocimientos, capacidades, para poder solucionar problemas de la sociedad dentro de su especialidad. Si es un médico, tiene que tener la capacidad de poder dar solución a los problemas de salud. Si es un ingeniero civil, capacidad de resolver problemas dentro de lo que es la infraestructura de una ciudad. Y si no tiene esos conocimientos, por más grados, por más títulos que tenga, pues simplemente es una persona que no nos sirve. Y nosotros en nuestra ciudad, lamentablemente, y a nivel nacional, vemos que hay muchos profesionales que quizás han confiado pues en estas universidades fantasmas, golondrinas. Como lo dije antes, que lo único que se busca no es los conocimientos, sino el cumplir el requisito. Y también lucro, ¿no? Porque no hay bienes y una estafa. Ya se utiliza de una manera completamente diferente. Yo tengo la maestría doctorado, pero ¿será, digamos, concordante con los conocimientos que pueda tener? Yo creo que ese es un tema que tiene que entrar en bastante discusión. Pero creemos que los profesionales tenemos que ser bastante serios y bastante éticos en ese sentido, ¿no? Porque todas las maestrías, las especialidades, obviamente que después de los cinco o seis años en una universidad tenemos que estudiar dos o tres años más, ¿no? Y seguir especializándonos, tiene que ser pues para tener mejor calidad de conocimientos, tener mejor, digamos, mejor conocimiento de la ciencia y poder de esta manera ser referentes en la solución a los problemas de la sociedad. Muy bien, interesante. Creo que el panorama está claro. Ustedes continúan ya con su doctorado, maestría y segunda especialización. Bueno, tenemos las maestrías, los doctorados y las segundas especializaciones en todas las carreras. Por ejemplo, los doctorados lo tenemos en educación, en medicina, en ciencias administrativas y contables. En cuanto se refiere a maestrías, tenemos también en lo que es educación, ingeniería, en ciencias de la salud, ¿no? En medicina. Es decir, en las carreras, netamente que la universidad también forma en pregrado. Nosotros no hacemos doctorados en carreras que no tenemos pregrado, ¿no? Entonces, eso también es un respaldo bastante importante. El examen de admisión se va a llevar adelante el primero de abril, ¿no? Para lo cual todos los postulantes tienen que inscribirse en la oficina de admisión de la universidad, que es en Quiraldes 251. De tal manera de que ellos, mediante una entrevista personal que van a tener el día del examen, que es el primero, ¿no? Con los especialistas, ellos puedan de repente acceder, pues, a una vacante en este proceso de admisión. Muy bien. Una pregunta, por favor. 35-95-06. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta al ingeniero Tapia. ¿Por qué en la UPLA han priorizado los cursos de actualización profesional para titularse, dejando de lado tesis, ensayo, monografía? Porque todas las especialidades en esa universidad ofrecen cursos de actualización, cuyo curso es mínimo, creo, mil dólares, ¿no? Es una forma de vender los títulos profesionales. Y lo que está diciendo, pues, no... va al vacío, ingeniero Tapia. Gracias. Muy bien. Bueno, quizás el, bueno, el oyente no se ha enterado de que la ley universitaria, es por ley, da, pues, tres formas, hay tres formas de poder adquirir un título profesional. El primero es mediante una tesis. El segundo es por experiencia profesional. ¿Qué cosa quiere decir? Aquel bachiller que ya tiene tres años, ¿no?, como bachiller, puede presentar un trabajo de lo que realmente él viene desarrollando y poder titularse. Eso lo dice la ley. Y la otra modalidad es mediante los cursos de capacitación. O sea, está abierto. Es la ley quien está permitiendo. Entonces, la universidad tampoco no puede ir limitando, señor. Usted no puede esta modalidad. Pues, simplemente seríamos pasibles, pues, quizás a una denuncia, porque está escrito en la ley. Eso lo tienen que entender. Pero esto está cambiando. Está cambiando porque la Universidad Peruana de los Andes está entrando, pues, a un proceso bastante fuerte de lo que viene a ser la acreditación. Y dentro del proceso de acreditación...